Yo quisiera que ustedes cantaran con ellos, vamos a cantarles lindos con ellos, vamos a cantarlos please, ok, aquí estamos en familia, vamos a cantarlos todos please. Pero más duro que usted pase que no confiamos. Yo vivo en paz, porque yo siempre me encontro, fue en el nacido, fue en el nacido, yo vivo en paz, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro, porque yo siempre me encontro. Yo siempre me encontro. Gracias.